No existe un momento del día ¿En qué puedo apartarte de mí? El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no le escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi amor Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy contigo en la distancia Amado mío Amado mío Es Estoy Amado mío Gracias por ver el video.